Un nuevo día viene ya, es el momento de empezar. Les tengo una sorpresa muy linda, quiero que nos acompañen el próximo martes a las 8 de la noche. Está con nosotros la familia Kou, está Judith y Marianne. Los invitamos a ver esta entrevista que nos hicieron el martes a las 8 de la noche. Vamos a contar un poco de nuestra vida, de cómo nació nuestra música y un montón de cosas más. Así que seguinos en Compartiendo la Visión, vas a saber mucho más de nosotras. Si no estuvieras, no sé qué.